Y brindarán a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí, a la herida, en su corazón de solos, miradme a ese valle. O mirad, nos hallaréis, y me caeré allá en la cruz, salvación de silencio, en el rey con Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces, 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 el que dio, hoy del mariposo, mi Señor, miradme a mí, a la herida, en su corazón de silencio, miradme a esa cruz, y me caeré allá en la cruz, salvación de silencio, en el rey con Jesús. Y agradecidos, como siempre, de que nos den el privilegio de llegar hasta sus hogares con estos estudios, o hasta el lugar donde ustedes se encuentren, pues algunos nos escuchan en sus lugares de trabajo, unos mientras van conduciendo a lo mejor un automóvil, van escuchando radio advenimiento en la frecuencia 990M en la ciudad de Dallas. Gracias a todos, hermanos, que hacen también posible el que estas transmisiones salgan al aire, algunos con sus oraciones, otros con su sintonía, porque son, digamos, el público al cual estamos alcanzando con este mensaje, y otros aportando con recursos al ministerio. Como siempre he dicho, aquel que se sienta llamado a participar de la obra de Dios, este es un ministerio en el cual usted lo puede hacer. Aquí se está llevando adelante la proclamación del mensaje de los tres ángeles, que es la verdad presente para este tiempo, con su brazo derecho, el de la reforma pro salud. Así que estamos, por un lado, predicando a través de cuatro canales de televisión y una radio, 24-7. No son programas de radio o programas de televisión, sino que es una transmisión de 24-7. Ahí solo están saliendo los himnos que nos elevan a Dios, como también los mensajes de salud y de las profecías bíblicas. Y esto, hermanos, se está haciendo en cuatro grandes ciudades, como son San Antonio, Texas, Austin, Texas, Houston, Texas y Dallas, Texas. Y, por supuesto, en las ciudades vecinas a donde se expanden estas ondas radiales y televisivas. Le agradecemos de antemano el que usted nos apoye para seguir haciéndolo, colocando aquí esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales, que con estas últimas hacemos también la obra médica misionera gratis, dándole atención gratuita, valga la redundancia, a los enfermos que llegan aquí al Centro de Estilo de Vida para ser tratados con los remedios naturales de Dios. Y, por supuesto, nos ayudan también para seguir expandiendo el proyecto médico misionero en nuestra segunda fase, en el terreno que tenemos aquí cerquita de este lugar donde estamos transmitiendo, y que allí hemos de ampliar más la obra médica misionera. Hermanos y hermanas, de antemano, gracias a los que se unan a nosotros. En la pantalla están las maneras de cómo usted puede hacerlo. Puede mandar un cheque o money order al P.O. Box 669-Chepertex a 77371, como también puede llamar al 214-881-4029 para darlo de su tarjeta de débito o crédito en el instante, o enviarlo por la aplicación CL utilizando ese mismo número 214-881-4029, registrándolo como Iglesia Advenimiento en sus contactos. Así también, usted puede ir a paypal.com y dar por allí buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado los3ángelesirving.com. No olvide que desde el extranjero usted también puede unirse a este ministerio enviando esos diezmos ofrendas y donaciones especiales a través de transferencias de banco a banco, como también por las agencias de envío Western Union, MoneyGran o RIA. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles detalles de cómo pueden participar también, también aportando aquí lo que el Señor les ponga en su corazón. Bien, hermanos y hermanas, hemos hecho esta parte de animarles a que se unan a la obra y ahora dejemos que nuestros hermanos Carmelo Ramírez y Tony García también les saluden. Hermano Carmelo, hermano Tony. Que estamos nuevamente, hermanos, agradecidos al Señor por estar aquí, por permitirnos formar parte de estas lecciones de Escuela Sabática, agradeciéndoles también por su apoyo. Y hermanos, estaba pensando que cada vez que yo vengo para acá, para Sheper, donde las grabaciones se hacen, yo paso por allá por el terreno, ese ya grande, y veo que la obra sigue y digo, Señor, gracias, porque todavía las personas que están colaborando, los hermanos que están colaborando con sus diezmos, con sus ofrendas, está siendo posible que este ministerio siga adelante y la obra pues no pare, hermanos, porque va a ser una obra grande. Gracias a todos y también, hermanos, pues leamos la palabra del Señor. Oremos unos por otros, demos de dedito arriba para que estas programaciones sigan adelante y que mucha gente también llegue al conocimiento porque creo yo que hay gente que a lo mejor por primera vez están viendo estos programas. Y gracias a que pues todos estamos en un mismo espíritu y en un mismo propósito de dar a conocer el Evangelio, ¿verdad? Porque esa es la comisión que el Señor nos ha dado. Y qué bonito, y también darla por testimonio. Que el Señor nos bendiga. Especialmente en este tiempo en que estamos viviendo, hermanos. Mira las noticias hoy, las noticias, y todo es algo impresionante lo que está sucediendo ya. Guerra ya en Israel, personas sufriendo, cómo se están matando sin ningún temor a Dios, con odio, matando niños. En fin, es algo terrible, hermanos. Estamos viviendo en lo último de lo último. Y mira, aquí todavía tenemos la libertad para escudriñar su palabra y transmitirla por medio de estas plataformas. Hermano, debemos escudriñar la palabra, debemos estudiar la palabra y orar unos por otros, hermanos. Bienvenido a esta Escuela Sabática. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, hermano, y a la hora que estás sintonizando. Voy a pedir al hermano Tony que haga la oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado, sea tu santo y bendito nombre. Señor, te damos gracias, Padre, por el regalo que nos das de este día y de la vida. Porque también podemos llegar por medio de estas plataformas a muchos hogares y a muchos corazones. Que tu santo espíritu, Padre, sea el que nos dirija. Y también que hable a los corazones de tantas personas que están mirándolo. Y tal vez entre ellas estás tú, hermano, que aún no has decidido entregar tu vida a Cristo. Esta es la oportunidad que el Señor te da. Para Él no hay casualidades, no es una casualidad que estés escuchando de estas Escuelas Sabáticas. Dios trabaja con propósitos y el propósito es darnos la vida eterna. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, que tomó nuestro lugar para que nosotros un día estemos en la Patria Celestial. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con el tema que ayer hablábamos, como es el hecho de que es necesario morir para poder experimentar un nuevo nacimiento. Venimos tocándolo desde el domingo, porque esa experiencia solo se da cuando nos bautizamos. Pero Pablo habla de crucificar al viejo hombre y por eso el autor le pone a la lección crucificando al viejo hombre. ¿Hay alguna manera, hermano Carmelo, distinta de ser crucificado aparte de la experiencia del Calvario? Bueno, aquí nos lo dicen Romanos, Gálatas y Colosenses, algunos versículos que ya son muy conocidos. Vamos a verlo en Romanos 6, del 5 al 8, lo que nos dice. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Aquí también nos lo dice Gálatas 2.20, que muchos no lo conocemos, ¿verdad? Que dice así. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora vamos a ver Colosenses 3.3, que nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, aquí estamos viendo la crucifixión del viejo hombre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vivíamos en diferentes maneras, pero todos vivíamos en el pecado? A algunos nos gustaba agarrar lo ajeno, a otros nos gustaba andar en los vicios, a otros nos gustaba andar de chismosos u otro. Pero gracias a Dios que aquí estos versículos nos dan bien claro que si nosotros hemos sido muertos en Cristo, en Cristo vamos a resucitar. Ahí vamos a andar en novedad de vida. Y como dice ahí Gálatas 2.20 que leí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es que lo que ahora sale es porque Jesús, por medio de su Santo Espíritu, es el que me hace que yo haga. Así es que hermano, aún las mismas personas que te rodean pueden ver en ti la diferencia y el cambio que solamente Jesús puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿hay alguna manera distinta de ser crucificado aparte de la experiencia del Calvario? Claro que sí, es la crucificación de nuestro yo, la crucificación hermanos de los deseos carnales, la crucificación de nuestros apetitos pecaminosos. Eso es una manera distinta de la experiencia del Calvario. Necesitamos también nosotros morir. Y así como la crucifixión fue dolorosa para Cristo y también nos resulte doloroso para nosotros el tener que dejar algunas cosas que son pecaminosas, hermanos, Pablo dice que es como una manera de crucificar el yo. Esto es necesario para que podamos así experimentar una nueva vida. Hay dos citas acá, voy a leer la primera para que el hermano Tony lea la que sigue. La de Manus Cris Release, tomo 21, página 35, dice que hay muchos padres que nunca se han convertido y por lo tanto sus viejos hábitos autoindulgentes han sido llevados con ellos a la iglesia. No estaban muertos al yo cuando observaron la ordenanza del bautismo. Fueron enterrados vivos y han permanecido llenos de murmuraciones, llenos de reproches, odiando los mensajes que les llegan por medio de los siervos del Señor a causa de la maldad de sus corazones. Están enemistados con Dios y sus hijos respiran la misma atmósfera. Aquí está poniendo un ejemplo de cuando no se ha crucificado el yo, cuando se ha bautizado uno y sigue lo mismo. Qué triste es cuando en la iglesia hay tanto hermano murmurando, criticando, juzgando, sacando conclusiones erradas, estás agarrando a otro por ahí, metiéndole ideas negativas en contra de alguien. Lo único que demuestra hermano es que fuimos enterrados vivos, sencillamente porque estamos haciendo la obra de Satanás. Entonces, el espíritu profecía dice acá que lamentablemente de eso hay en la iglesia y es una señal de que no hemos muerto al yo. Y estamos enemistados todavía con Dios, que sigue diciendo el don de profecía hermano, Tony. Sí, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la páginas 97 y 98, dice así. Los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha instruido. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién llegados a la verdad. Nadie puede depender de su profesión de fe como prueba que tiene una relación salvadora con Cristo. No hemos de decir solamente yo creo, sino practicar la verdad, conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras, nuestro comportamiento y carácter. Es como probamos nuestra relación con Él. Cuando alguien renuncia al pecado, que es la transgresión de la ley, su vida será puesta en conformidad con la ley, en perfecta obediencia. Esta es la obra del Espíritu Santo. La luz de la palabra estudiada cuidadosamente, la voz de la conciencia, las súplicas del Espíritu, producen en el corazón verdadero amor a Cristo, quien se dio como sacrificio completo para redimir toda la persona, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el amor se manifiesta por la obediencia. La línea de demarcación será clara entre los que aman a Dios y guardan sus mandamientos y aquellos que no le aman y desprecian sus preceptos. Sí, cuando venimos al bautismo, la norma es que se debe estar preparado. O sea, el que da los estudios, el que está dándoles los estudios a aquella persona o a aquellas personas, debe de compartir la palabra de Dios, enseñárselas de tal manera que cuando vienen al bautismo que no estén ignorando lo que dice la palabra de Dios. No darles unos cuantos estudios y ya andale, ya bautízate. No, miren incluso, miren lo que dice al comienzo, voy a repetir el primer renglón, dice, los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal, necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente los han instruido. Y en consejos del régimen alimenticio, consejos para el régimen o del régimen alimenticio, hay una cita que aunque está hablando acerca de la alimentación, nos habla de que muchas de las veces nosotros, porque querer tener muchos en la iglesia, estamos desobedeciendo este consejo que nos está dando aquí. Consejos sobre el régimen alimenticio, el capítulo 31, la página 547, párrafo 2, los últimos 12 renglones, dice, El Señor no obra para atraer muchas almas a la verdad, debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos, y a aquellos que una vez se convirtieron, pero que han apostatado. ¿Qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? ¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? Sí. Por eso, como dice aquí, los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. En otras palabras, cuando vienen a la iglesia, cuando vienen a formar parte del pueblo de Dios, no vienen a andar, como ya se mencionó hace un momentito el pastor, mencionó que a veces venimos y andamos con chismes, andamos con argüendes, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no hay una verdadera conversión o entendimiento de lo que Dios espera de nosotros, de ese carácter que quiere que tengamos. Este carácter debe de cambiar. Y cuando venimos a la iglesia, venimos a alabar, a adorar el nombre de Dios, a traerle nuestras gratitudes o aún nuestros problemas. Pero siempre con la mira de que venimos a adorar al Señor, no a ver a este, al otro, aquel, y a criticar. En otras palabras, no venimos a hacer escándalos a la iglesia, venimos a adorar. Y es lo que aquí nos menciona. El Señor, por eso a veces no trae, por culpa nuestra que estamos en la iglesia, hermanos, y que tenemos un carácter que yo creo que más tardan en entrar que en salirse, por culpa nuestra, porque no hay consagración en nosotros. Y Dios demanda, Dios espera tener una iglesia limpia, pura, sin mancha ni arruga, porque esa es por la que viene Cristo Jesús. Pero hermano Tony, ¿por qué la muerte al yo es el comienzo de la vida? ¿Y con qué frecuencia necesaria? ¿Y cómo la mantenemos? Vamos a leer algunas citas. La primera se encuentra en Juan 12, 24. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice así, Juan 12, 24. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso la muerte es el comienzo de la vida, porque al morir al pecado, estamos naciendo en Cristo Jesús. Luego la otra cita es primera de Corintios 15, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31. Dice así, Os aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día debemos de estar muriendo al pecado, a los vicios, a la conscupiscencia. Y ahora Colosenses 2, 6. Dice Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibiste a Cristo Jesús? Con mucho amor, hermano. Porque cuando conoces de Cristo Jesús, por su palabra, y sabes lo que él ha hecho por ti, y que aun cuando eras enemigo de él, él ya había dado su vida en rescate, ya había pagado el precio de tu pecado, y que estando yendo a la destrucción, él te toma y te dice, no, vente por este camino a la vida eterna. Y eso es a lo que él vino, a llevarnos a la vida eterna. Y qué hermoso conocer esto, morir cada día al pecado, y vivir cada día para Cristo. Bueno, mis hermanos, creo que los textos han sido explicados adecuadamente, así que vamos a la cita que viene a continuación. Bueno, aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 64, la sierva del Señor, en unas cuantas palabras, hermanos, un mensaje bien grande, dice, esta pregunta, ¿por qué es tan difícil llevar una vida de abnegación y humildad? Luego contesta, porque los cristianos profesos no han muerto al mundo, es fácil vivir así una vida que hemos muerto. Todos los que produzcan frutos como obreros, juntamente con Cristo, deben caer primero en la tierra y morir. La vida debe ser echada en el surco de las necesidades del mundo. Debe perecer el amor propio y el egoísmo. Pero la ley del sacrificio propio es la ley de la preservación propia. Palabras de Vida del Gran Maestro. Hermanos, aquí estamos viendo cómo se leyó, ¿verdad? Allá en San Juan 12, 24, que si el grano, ¿verdad? que es echado, no muere, pues no va a llevar fruto. Pero si el grano que es echado en la tierra y muere, ese va a llevar mucho fruto. Así nosotros también, hermanos, estando acostumbrados a una vida de corrupción, a una vida de pecado, solamente el poder de Cristo puede hacer el cambio. Porque por nosotros mismos podemos profesar, podemos cambiar exteriormente, pero en el interior vamos a seguir siendo los mismos. Como se comentaba en otras ocasiones, muchas veces nosotros somos luz para el mundo y oscuridad para nuestra casa. En otras palabras, nosotros muchas veces andamos con nuestro traje, con nuestra cara, con una sonrisa en la cara ante las demás gentes, pero allá en la casa cambiamos de careta y somos otros. Hermanos, es difícil. Por eso nosotros tenemos que, nosotros somos el grano. Si en verdad morimos, ¿verdad? Estás bien en Cristo, pues vamos a llevar fruto. Yo tengo 40 años en la iglesia, hermanos, y a mí me da tristeza de que yo no he rendido lo que el Señor espera de mí. Por eso a mí estas lecciones me están ayudando bastante. Que en verdad, que si he muerto en Cristo, ¿verdad? Debo de ser una persona diferente. Debo de andar en novedad de vida. Así es que están bien claritas estas palabras de la sierva del Señor, ¿verdad? Que nosotros, depende de nosotros si hacemos la vida más difícil como cristianos o la hacemos más fácil cuando Cristo mora en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Y así, hermanos y hermanas, el viejo hombre se crucifica cada día andando en Jesús. Pues claramente dijo Pablo, ¿verdad? Que de la manera que habéis recibido al Señor, Jesús, andad en Él. Hay que andar en el Señor. Es decir, en el temor del Señor, en los caminos del Señor, en las cosas del Señor. Andemos en Él. Pues eso es lo único, hermanos, que nos va a ayudar para que se cumpla el cada día muero. Vamos ahora para que Dios nos ayude. Somos conscientes, Padre, que todavía estamos vivos en el sentido de que no hemos crucificado nuestro yo. Hemos sido la verdad todo este tiempo cristianos que todavía hacen ver su yo, hacen ver que hay una decadencia, hay una carencia de una vida genuina, espiritual. Así que, Señor, en esta hora, reconociendo que como recibimos al Señor, debemos andar en el Señor, pedimos ayuda para que podamos lograrlo, para que no andemos más viviendo con nuestras propias fuerzas y cometiendo, Señor, las mismas cosas, las mismas prácticas que hacíamos antes. Ayúdanos de tal manera que sea Cristo en nosotros el que haga el cambio, el que permita que obremos diferente. En tus manos nos ponemos, pedimos que esta crucifixión del viejo hombre sea cada día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fe por te suplicamos seas nuestro director, cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Amén. Amén.